¡Hey! ¿Qué pedo vente? Yo soy DRIPE, DERGORILLA SOVITICO. Bienvenidos a todos hermanos. Como ya les había mencionado en un video pasado, pues esta es una continuación de una pequeña serie llamada Camino a la Victoria. Pues bien, en este capítulo, en este video, veremos los finales de partida. ¿Por qué directamente salté de inicios de partida a finales? Es por dos razones. La primera es que a muchas personas les complica el finalizar una partida. Ya sea porque se ponen nerviosos, es porque no tienen un buen loot, se les acabaron los materiales. X o Y razón la cual se vuelve un poco hostigante y te llega a llenar un poquito de presión. Y pues, eso es lo que choca con el final de la partida. Eso es lo que te pone un bloqueo entre el Victoria Royale y tú. La segunda razón es por algo que inclusive me gustaría referenciar en este momento a Lolito. Una inspiración para mí en cierto momento cuando quise mejorar bastante. Pero es el hecho de que la partida, las partidas han cambiado bastante. Las personas ya no mueren tan fácil y también cuesta mucho encontrar una partida lo suficientemente buena. Porque hay jugadores los cuales aman ir por kills. Pero pues choca también ese inconveniente de que mueren casi 50, 60 a inicios de la partida, a inicios del primer cierre. Y pues al final o quedan los que realmente son buenos o los que realmente la campean. También hay excepciones, claro que sí. Personas que la están jugando bien o que cayeron en lugares muy lejanos. Pero seamos sinceros, muchos de los jugadores son de ese tipo. De los que campean o bien de los que realmente son buenos, cracks. Y para comenzar hermanos, que más que recomendarles el cómo atacar en un final de partida. Supongamos que hay 18 jugadores al final en los dos o tres círculos finales. Y entonces tienes que ir a buscar kills. O bien tienes que moverte entre un montón de personas. O un lugar muy estrecho el cual está lleno de puntos en los cuales te pueden franquear. Aquí el chiste va a ser el posicionarte. Obviamente si quieres ir por kills te voy a recomendar una cosa. Es que veas la posición en la cual está el enemigo. Veas tus materiales y tu loot. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona te dé con un rifle de arriba hacia abajo. O con una escopeta pesada de esas largas que parecen franco escopetas. A que tú vayas con un arma de esa de tambor. Es una escopeta de tambor la cual escupe como 5 de daño cuando estás a 2 o 3 metros de distancia. Porque inclusive ya sea en Sun Wars, ya sea en partidas privadas. O diferentes formas en las cuales he jugado con muchos de ustedes suscriptores. O también partidas públicas en las cuales a veces los llego a topar. Está el hecho de que se avientan a rushear justamente cuando no tienen o materiales. No tienen arma o bien se quedaron sin balas. Aquí es un punto muy crítico de la partida. Debido a que muchos jugadores van a estar campeando el punto o la siguiente kill. Ya sea desde una colina lejana o bien siguiendo a una persona. Que ese es creo que lo más ñerito que hay en el juego. Que ves a un sujeto que está rusheando y tú esperas atrás con tu armita. Para después ejecutar a la persona que quede viva de ese encuentro. Ahí les recomiendo mucho el checar esa situación. Si es que no tienen lo necesario no ataquen. Si es que ya es un punto decisivo de ataco o muero. O me quedo aquí y muero. Porque ya sea por la tormenta. Ya sea porque realmente tienen muchos enemigos alrededor. Y es su única opción el intentar arriesgarse. Y tal vez conseguir ese pequeño logro. Y pues ganar los materiales y las armas que tiene el enemigo. En otro punto si es que tú quieres ganar. O quieres posicionarte aún mejor en el puntaje del juego. Valga la redundancia. Pues está el hecho de que tengas mucho cuidado con las zonas bajas. ¿Por qué con las bajas? Especialmente porque si te plantas en una zona que esté llena de enemigos. Que haya construcciones a izquierda, derecha, arriba y abajo. Que haya un montón de montañas en las cuales te pueden franquear. Cabe esa situación que ya les comenté la vez pasada. En el cual se juntan un montón de personas, de equipos. Y empiezan a masacrar a uno. ¿Por qué? Por buscar una kill. Pero pues no queremos que tú seas el siguiente masacrado. Así que ten mucho cuidado. Si estás en altura media. Si estás jugando en low. En low es cuando tienes un enemigo arriba y otro abajo. Pues te recomiendo que tengas muchos materiales. O intentes farmar cada que puedes. Ya sea en zonas boscosas, ya sea que tengas que romper la casa entera. Si es que estás en una ciudad o en un lugar, un plantillo. Donde pues puedas conseguir un poco de materiales. Porque también eso es algo muy común. La gente a pesar de que puedan sacar, no sé, 500 de materiales de una sola casa. Al golpear, al plantarte en la misma. Pues no lo hace porque dice. Ah, ¿qué voy a sacar de ahí? 7 de más. Sí, puedes sacar 7 de un mueble. Puedes sacar 20 de una escalera o de más. Pero si juntas todo. Si es que rompes todo adecuadamente. Puedes llenarte de materiales. Es algo que la gente todavía no entiende. O que todavía no analiza completamente. Como ya les mencioné. Pues está la zona en la cual va a cerrar la tormenta. En la cual van a enfrentarse todos los que queden vivos. Pero tomamos en cuenta dos cosas. El mapa es muy distinto de zona a zona. Por ejemplo, hay la zona donde están los zombies. Al menos hasta el momento de la grabación de este video. Que es ciudad comercio. Está la zona de, pues, el cubo. Que, pues, también es una zona de lava, de playa, de nieve. Dependiendo de cómo cambie en cada semana. Debes de tener mucho cuidado. Porque hay elementos los cuales pueden joderte mucho la partida. A veces hay lugares que rompes el piso. Y caes 5 o 6 plantas. Porque ya no tiene una base. Así que tienes que tener mucho cuidado con eso. También el hecho de si cierra en un lugar. Por ejemplo, donde está la grieta infinita. Donde está balsa botín. Porque suele pasar que todos están brincando de lado a lado. Y lo recomendable en este caso. Es que tú te plantes en una zona fija. ¿Por qué? Porque puede que los que están saltando. Estén disparando y dando cierto daño. Pero es mucho más probable que les den en el aire. Porque, seamos sinceros. A todos nos gusta estar saltando como pendejos. Pero, si ya estás en un lugar en el cual te puedes cubrir. Puedes reconstruir. Puedes encontrar un perfecto tiro. Para conseguir la victoria de Ruyul. Pues, que mejor, hermano. Así que, pues, ese lugar. Esa recomendación para distintos lugares. Pues, queda pendiente. Ustedes ya deberán de analizar exactamente en qué zona caigan. Porque, como les digo. Hay una situación muy distinta a la otra. Dependiendo el lugar donde se cierre. También, está el hecho de. Si cierra en un lugar alto. O en un lugar en el cual te impida subir. O avanzar un objeto que, pues, no puedas romper. Ejemplo de esto son las montañas. A veces cierran los círculos en la cima de una montaña. Y tú tienes muy pocos materiales. Aquí te recomiendo dos cosas. La primera. O vas a rushear a alguien para conseguir sus materiales. Rompes todo lo que encuentres a tu paso. Bueno, estas son dos. Pero, quiero mencionar otra. La tercera también será el avanzar exactamente. Cuando, pues, veas que va a cerrar. ¿Por qué? Porque el avanzar con la tormenta. O avanzar pegadito a ella. Solamente te servirá. Cuando tengas muchos materiales. Y puedas subir sin preocupación alguna. O bien, cuando, pues, puedas obtener ciertas kills. Las cuales te van a beneficiar. Si es que solamente te esperas en la tormenta para no morir. Es un grave error. Porque suele pasar que nadie tiene mats. Y por eso nadie avanza. O porque no te va a alcanzar el tiempo. Si es que la tormenta te empieza a consumir. Te va a bajar mucha vida. Y para ese momento, si no te mata la tormenta, te caes. No tienes mats. Y, pues, ya no podiste hacer nada. Así que sería una muerte de cualquier forma. Ahora, en el supuesto en el cual te encuentres en desventaja. Porque, pues, hay muchos enemigos enfrentándose. Pero, en dado momento, solamente se fijan en ti. Te voy a recomendar dos cosas. Si uno de ellos te llega. Si es que uno te ataca, te rushea. Ahora, avanza discretamente. Como si no fuera cosa tuya. Hacia la base de un enemigo. Porque esto ocasionará que se enfrenten entre ellos. Es algo bastante, bastante gracioso en ocasiones de ver. Porque, pues, te están enfrentando. Te quieren matar. Pero por ver las lucecitas como si fueran un gato. Se van y se avientan contra el otro enemigo. Así que, pues, ten mucho cuidado con eso. Porque también te puede pasar. O bien, pueden aplicar la otra. Que, pues, ya les llegué a mencionar. Es que se centran solamente en ustedes. Aquí, pues, mi recomendación en dado caso. Es actuar totalmente tranquilos. Sé que llega a presionar bastante. El hecho de recibir un montón de balazos por todas partes. Y tener que construir. Pero, tomen en cuenta que si hacen eso. Y cazan un tiro perfecto. Que también eso ya dependerá de su aim. O también su forma en la cual combatan. Pues, tendrán la oportunidad de bajar a uno. Y tal vez después bajar al otro. Dependiendo si es que uno de ellos se distrae. Deja de atacar. O bien, pues, ya no les prestan atención. Ahora, para los finales de partida. Que tienen muchas kills. O en las cuales tú estás completamente decidido. De que puedes. Entonces, analiza bien la jugada. Antes de atacar. ¿Por qué? Porque me ha pasado muchas, muchas veces. Que veo a un enemigo que está rusheando a diestra y siniestra. Está matando al sujeto al cual ve. Y, pues, cuando se enfrenta. O conmigo. O con otro jugador que, pues, le hace frente. Se muere de la forma más estúpida. Termina mal, dirían los videos. Aún cuando vean que tienen toda la ventaja del mundo. No subestimen al enemigo. Pero puede que con un tiro milagroso. Que suele pasar muy seguido. Quién sabe por qué. Los bajen totalmente. Así que tengan mucho cuidado con cruzazulearla. Como se dice coloquialmente en mi país. Y para los que no lo entiendan. Cruzazulearla es hacer todo bien. Hacer todo bien. Y justamente cuando estás en la final. Cagarla. Arruinarlo todo. Tirar todo a la basura. Y, pues, eso es cruzazulearla. No la cruzazulearla, hermanos. Ya suponiendo que tienes toda la ventaja. Analicemos. Que tienes la oportunidad de ejecutar un asesinato. Que se vea sublime. Prácticamente que lo hagas con trampa. Lo hagas a pico. Tienes que analizar el hecho de una segunda opción. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales. Las armas fallan. Las trampas fallan. Y el daño que recibe el enemigo. Es mucho menor al que tú le quisiste hacer. ¿Saben qué pasa? Si es que dicen que no. Pues son unos pinchos chismosos. Porque yo sé que sí. Y, pues, dudes. Tengan mucho cuidado con eso. Siempre hay que contemplar una segunda opción. Ya sé que intentes matar con trampa. E intenta ejecutar también con una escopeta. Si es que te salió mala trampa. Y no se murió a la primera. También. Una cosa que he visto bastante. Es que quieren matar a pico. Pues, dudes. Si diste un tiro. Asegúrate de que el enemigo se haya quedado pasmado. Que haya reproducido el sonido de ruptura de escudo. Que hace un sonido distintivo. Ustedes lo conocerán. Si es que son bastante perceptivos. O bien. Que, pues, realmente lo van a matar de un pico. A veces suele pasar que. No sé. Fortnite. Supongamos. O Epic. Dicen que no. Ni madres. Aquí nadie se muere. Y como en final del video. Pues, les explicaré. Una última cosa. O al menos. Intentaré que ustedes la comprendan. Porque. Ha sucedido bastante. Y yo creo que a todos ustedes. O a todos nosotros. Mejor dicho. Pues. Nos ha llegado cierta ocasión. La que les voy a comentar. Uno contra uno. Y ustedes tienen 100 de mats. Aquí es imprescindible. El que ustedes sepan editar. Y tomar en cuenta. Todos los aspectos. Todo el ambiente. En el cual se encuentran. Para matar al enemigo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo. ¿Quieren iniciar una batalla de construcciones? Pero nada más tienen 200. 300 de mats. Pues. Háganla rápido. Háganla de 2. 3 pisos. Máximo. Porque creo que ya no les va a dar más. Para los materiales. Y después. Intenten ejecutar. Si el enemigo. Es uno de esos locos. Que intenta construir un hotel. Justamente. Aprovechen eso. Destruyan la estructura. O bien. Aprovechen el hecho. De que pueden. Cambiar una pared. A veces el hecho de cambiar una pared. Y que el enemigo crea que es suya. Puede beneficiarte bastante. Ya que puedes dar un tiro crítico. Puedes. Puedes jugar con la estructura. Y trampearlo. Puedes utilizar la misma estructura. Como una base. De diferentes maneras. Como lo utilizan los pros. Para entrar a ciertas estructuras. O matar a una persona. Cuando está en su uno por uno. Así la puedes utilizar. Pero. Pues aquí sería un poquillo más hardcore. Porque. Les menciono. Tienen muy pocos mats. Y. Ese edit. Esa ejecución. De movimientos. Les va a salvar la partida. En muchas ocasiones. Creemos que. Porque tenemos. Veinte de materiales. Digámoslo. Estamos muertos. Pues. Si tú eres muy dado. A construir. Aprende a disparar un poquillo mejor. O mejor a tu puntería. Porque. Como yo utilizo. Al menos las estructuras. Pongo. En vez de pared. A veces. Muchas escaleras. Para avanzar. Así me da. Un poco de altura. Y también cobertura. La edito. Para disparar. Bien. La edito. De tal forma. En la cual. El enemigo. Ya no me pueda. Seguir disparando. Si es que tiene la oportunidad. Así que. Estos son momentos. En los cuales. Te puede beneficiar. Bastante. La toma de elección. Que pues tú decidas. Y pues. Espero que les hayan gustado. Estos pequeños tips. Si es que. Me es posible. Sacar un poquillo más. De jugo. A este tipo. De finales de partida. A estas situaciones. Que de repente. Nos dan. A final de partida. Recuerden. Que si quieren. Un video específico. Si quieren. Que les hable. De alguna cosa. Pueden comentarlo. En la parte de aquí abajo. También. Les pido. Dos favores hermanos. En verdad. Dos. Dos grandes favores. Por favor. Visiten. Recurrentemente. El canal. Youtube. No está avisando. De nuestros videos. El segundo. La segunda petición. Es. Una. Sencillísima. Por favor. Intenten interactuar. Un poquillo más. He notado. Que sus comentarios. A veces. Son muy groseros. Tanto para el team. O también. Entre ustedes. Por favor. Comprendan. Que somos una comunidad. Y pues. Dudes. Eso solamente. Es lo que les quería pedir. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Y antes de que me vaya hermanos. Un saludo a Alan. A Ricardo. Y también. Al buen Brian. Ustedes saben quienes son. Solamente lo dejo ahí. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.